Yo soy Angélica Angiano, yo soy vocal de Prospera y presidenta del Comité de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En lo de Prospera yo estoy muy agradecido porque yo tengo mis cuatro hijos y sin el programa de Prospera no olvidamos salir adelante. Tengo una niña de 20 años, está estudiando en la universidad, es licenciada en administración, va en el séptimo semestre. Tengo dos niños en la preparatoria y tengo una niña en la secundaria y yo estoy agradecida porque como les digo no hubiera podido salir adelante con ellos en sus estudios. Así como yo estoy agradecida, hay mucha en mi comunidad, mucha gente está agradecida. Ahorita que entré al programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en mi comunidad mucha gente dudaba del programa, no estaban convencidas. Pero al final de cuentas nosotros con nuestras ganas de trabajar y echarle ganas a nuestra comunidad, sí están respondiendo en todo lo que nos manda el gobierno federal. Entró el zagarpa con los huertos productivos, lo de las gallinas, porque nosotros estábamos acostumbrados a que nos daban a manos llenas. Pero con el gobierno federal nos están enseñando a que nosotros tenemos que participar con los huertos. Y estoy muy agradecida con el programa, lo de la INEA, también estamos participando con lo de la INEA, porque no queremos tanta gente resagrada de la educación. Y estamos muy agradecidos. Y así como estos programas que nosotros queremos participar, queremos que también nos responda nuestro presidente y nuestro gobierno federal que nos apoye para salir adelante. Gracias.